hola soy isabel cómo están espero que estén muy bien si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas como los que ya me siguen desde ese tiempo se han dado cuenta que la única receta que ha subido es la de rollitos de marmelada de fresa ya tocaba subir una receta esta vez les voy a enseñar cómo hacer huevo relleno es muy fácil de hacer los ingredientes son bien fácil de conseguir en la caja de descripción les voy a dejar los ingredientes y también en el transcurso del vídeo van a estar viendo los ingredientes se me salen a y les salen ustedes y mucho mejor pueden pausar la pantalla para que vean las cantidades que yo utilicé las cantidades de esta receta no son exactas vamos a poner a cocer los huevos de 10 a 15 minutos después le vamos a echar agua fría para poderlos pelar y ya cuando los tengamos pelados los vamos a partir a la mitad les vamos a sacar la yema de huevo y lo vamos a poner en un traste aparte y así con todos los huevos cuando ya las tengas todas le echas una lata de atún y las vas a mezclar le vas a echar mayonesa o crema al gusto una de las dos cosas ustedes deciden que le quieren echar lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a meter en una bolsa si ustedes tienen una duya mucho mejor y si no pues en una bolsa y le cortan la punta con unas tijeras y para rellenar los huevos y este es el resultado lo pueden acompañar con lo que quieran yo por ejemplo lo voy a acompañar con una sopa y a mis huevos rellenos les eche chile verdad que está bien fácil de hacer esta receta si lo hacen por favor les invito a que le saquen una foto y que me la etiqueten esta receta la pueden comer como que si fuera botana lo pueden acompañar con cualquier tipo de comida yo sé que les va a gustar en serio por favor te invito a que me regales una manita arriba y compartas este vídeo gracias por verme que estés muy bien y adiós